Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludar a todos nuestros seguidores de Nicaragua Actual. Tuve el placer acá en Los Ángeles, California, de estar con esta pareja de enamorados que se jubilaron amor eternamente. Y aquí están Xochitl y don Carlos Mejía Godoy. Qué placer estar con ustedes. ¿Cómo está, don Carlos? Feliz y a través de Nicaragua Actual, esta ventana abierta de Nicaragua a la que nos asomamos todos los días. Un abrazo para mis queridos hermanos, hermanos y hermanas diseminados a lo largo y ancho de los Estados Unidos y más allá. Quiero que sepan que aquí está Carlitos, que nunca los va a defraudar, que los quiere, que los defiende y que seguirá en este camino imposregable hasta el amanecer que todos soñamos. ¡Viva Nicaragua! Xochitl, ¿cómo está? ¿Cómo han estado ustedes acá? ¿Cómo nos recibió Los Ángeles? Bueno, en Los Ángeles siempre tenemos las grandes sorpresas de encontrarnos una cantidad muy importante de nicaragüenses. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Siempre saben que los queremos mucho y siempre que nos inviten aquí vamos a estar citándolos todos. Miramos a las ocho y bailando a la polenta. Aquí está don Carlos Mejía Godoy, entrevistando, por supuesto, y conversando con la gente. Yo quiero saber algo. Don Carlos, usted le discó una canción a Chengis Palacio y la gente está entusiasmada con esa canción. ¿Viste qué lindo? ¿Viste qué lindo? ¿Cómo se es? Voy a tratar de decir la letra rápidamente. En un barrio de Iriamba hay una chavala poniendo un mantel. Con sus manos primorosas sirve deliciosos bulluelos en miel. Ella amarra con burillos la rica tambuga de la catamala. ¿Quién diría que esta niña está declarada reina universal? Y el escribío dice, volá, volá, volá. Sanatía nunca deje de volar. En sus alas desplegadas va tu nicaragua sedienta de paz. Pronto, en el Nicaragua actual, cantaremos la canción plenamente con las tres estrofas y eres. A ver, pero cándeme un poquito a ver cómo se escucha. Ya me dijo la letra, a ver, pero cómo se escucha la canción. Volá, volá, volá. Sanatía nunca dejes de volar. En tus alas desplegadas va tu nicaragua sedienta de paz. Y la última estrofa dice, cuando llegues a la patria voy a recibirte al pie del avión con maringas, con chicheros, con los bailarines del macho ratón. Una alfombra de colores voy a tenderte repleta de amor. Y en tu frente una corona hecha de corozos y cafetos en flor. Volá, volá, volá. Sanatía nunca dejes de volar. En tus alas desplegadas va tu nicaragua sedienta de paz. A ver, esos aplausos para Chaney. ¡Viva Chaney! ¡Viva Chaney! ¡Viva Chaney! ¿Qué le dice Chaney ahorita? Me imagino que ella nos sigue a nosotros en Nicaragua actual porque Nicaragua actual estuvo desde un inicio, desde que ya estaba en ese certamen. Nicaragua actual desplegó un equipo a través de Gerald Chávez y Roberto Martínez y se fue a El Salvador. Hicimos un programa especial para promover a Chaney Palacio. Ella nos ve a Nicaragua actual. ¿Qué usted le dice? ¿Tiene deseos de conocerla? ¿No ha tenido la oportunidad? ¿Le encantaría cantarle? Me encantaría estrenarle la canción con su mamita aquí en California. Yo sé que su abuelita está en Nicaragua, pero pronto se va a reunir toda la familia y les vamos a poder cantar este pequeño, sencillo homenaje a una mujer que merece tanto. Por su inteligencia, por su dignidad, sobre todo por esa humildad ejemplar que ha derramado su carisma por donde ha venido pasando. Chaney, yo sé que nunca nos vas a defraudar, que vas a ser siempre la sanarquía de la paz. Qué bonito, ¿ah? Bueno, Chaney, un besito. ¿Qué ha hecho Chaney se ponga celosa? La comparto con todo el amor del mundo porque la adoro. Un besito, Chaney. Muchas gracias don Carlos, muchas gracias Chaney.